Así es amigos, estamos en la rebelión de los perros del mal y les vamos a demostrar a esos payasos por qué nosotros ponemos las reglas. Payasitos, es hora de ser hombres y no payasos. ¿Y qué más? Con el 5 veces campeón, EXPLAN. Ahora sí van a ver la furia del FUA. Porque nosotros sí somos la auténtica potencia mundial de la lucha libre. Así es de que comenzamos la rebelión de los perros del mal por TBC Deportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iniciamos con la rebelión de los perros del mal desde la arena López Mateos con mucho gusto. Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén en esta transmisión. Un programa muy interesante el que les llevamos a todos ustedes. Ya lo vaticinaron los perros. Quieren mostrarse como la nueva potencia mundial de la lucha libre, Bernardo. ¿Qué tal José Manuel? Iniciamos con la rebelión. Entradón en la López Mateos, sede de los perros del mal esta tarde. Y doble evento estelar, por supuesto, el que les presentamos como cada jueves. Hoy el Centurión y Golden Magic se enfrentan en relevos sencillos, pactado a ganar una sola caída contra Hagen y el gigante Ekbalam. Y en la lucha estelar, los Psycho Circus y Zumbi en contra de X-Fly Halloween, el hijo del perro Guayo y Damián 666, los perros del mal. Estamos listos para comenzar con las emociones. La gente está lista en la arena Adolfo López Mateos. Y también estamos listos para ir con la Calabaza Camp Halloween. La Calabaza Asesina está lista atrás de los vestidores. Vamos a ver qué nos tiene. Bueno, ahora está una vez más, vamos aquí a las exclusivas de la Calabaza Camp. Vamos a traernos a los vestidores de los perros. Estamos aquí con el que se iba y no se iba, porque el público lo pidió hasta diciembre. Se va a ir mi compadre, ¿cómo ven? Es como se ve de acá arriba. Esto es también el rojo vivo. El rojo vivo. Es como se pinta de aquí, concentrándose, mirenlo. Y obviamente tenemos al mejor físico de Tijuana, Perfect Party, el rey de las discotecas, matador de todos los changos y dos que tres pantaletas wet. ¿Cuál es el rojo vivo? Aquí no está un guardadito. No tiene guardado. Aquí huele. No más, ahí no más el chamaco. Si así como colecciona citas, colecciona mujeres, ahí está el cabrón. Mi compa. Y al líder. Aquí está el líder, míralo. Estudiando la biblia. Esta es la realidad del líder, lo que en realidad hace detrás de Bambarinas, lo que en verdad hace un verdadero líder. Y conste que la cámara de Calabaza acaba de llegar en improvisto y sin avisarles. Aquí está la verdadera identidad de lo que está haciendo un verdadero líder, miren. No me la acerco mucho porque ya lo conozco, luego dice que uno lo molesta, así que concentrado viendo lo que va a pasar en la función. Mi líder. Un saludo. Un saludo para la banda. Qué volea. Ya conoce bien. Y tenemos aquí al monumento especial. Al monumento. Permítame, no tiene ni presentación. Es más conocida en el viejo ambiente como... Mira. ¿Qué tal es? Hola, hola. No grites. No, no grites. No grites. No grites. No grites. Es la Calabaza acá, amiga, emocionate. Esto no cualquiera sale aquí. La Brindispear. Este... Xochitl. Xochitl. A ver. Y Dona, digo Madonna. Ángeles Rubio. Qué vole, eh. Ay, esa boquita de andaría que anda roncada, pero... ¡Mosco! Ah, cabrón, espérame. Compa. Prate este. Te quiero ir a la gira. Psss. Había el otro. Sante pa' afuera. Estos son los perros del mapa. Que aquí es puro VIP. Hasta, güera. Qué vole. Tranquilo, señor. No me puedes pegar. Soy... Soy... Soy como... Como te le dice, güey, eh. He encontrado cámara. Ya se, compara este que onda. Sácalo, ¿no? Díralo. Díralo. Vamos, la promotora. Ahí que tú... Yo lo saco. Sí, saco. Lo saco, la dale. Va. Pues bien, eh. Adiós. Bye. Este será nuestro evento. Es el ARX Fly Halloween. Damián 666 y el hijo del perro guayo contra Mordor, Monster, Psycho, Clown y Zumbi en nuestro evento es el ARX. Y regresando de la pausa comienzan las acciones en el cuadrilátero. Centurión y Golden Magic contra Hagen y Ekbalan. Regresamos en la rebelión. Orale, me acabo de encontrar esta cámara. Halloween Cam, la cámara de Halloween. Todo el mundo tiene cámaras. ¿Por qué el Mosco no puede tener cámaras? No se les olvide que el día primero de octubre estaremos en Guadalajara. Déjale pregunto a Halloween. ¿Tú qué opinas? ¿Me quieres copiar por mí? Espera, espera, espera. Ahora también tú. Ya hay Crazy Cam, Cyber Cam, Santo Cam, Mosco Cam. ¿Qué pedo? Pero falta también la mía, por favor. Dame chance, por favor. Pero mira. A ver, mira. ¿Cómo ves que todo el mundo ya trae la calabaza Cam, Cyber Cam, el Crazy Cam? Ya todos traen. Ahora resulta que el Mosco me agarró mi cámara. ¿Qué es? ¿Qué vamos a llamar? ¿Qué hago? Mosco Cam. Pero no se les olvide. No se les olvide. Primero de octubre, Guadalajara, Arena Roberto. Ya, ya, ya lo dijo muchas veces. Pero mira, aquí tenemos la sensación del momento. De Peace. A lo que estaba diciendo Halloween. Todos podrán tratar de usar la calabaza Cam. Pero el único que sabe usar la calabaza Cam es... Así que Crazy, ya saben. Ahorita nos vemos adentro porque tenemos entrevistas, chistes. Y el del pollito regresa. ¡Ay, pollito! ¡Ay, pollito! ¡Ay, pollito! ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando. Dime más perros. Quiero verlos gritando. Quiero más perros. Ya los oigo ladrando. Que el cártel trae el mando. Y venimos a cavar. ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando. Dime más perros. Estamos listos para comenzar con la rebelión en nuestro primer combate en relevos sencillos. Ahí van a ganar solamente una caída. Centurión y Golden Magic. El nuevo campeón intercontinental Welter contra el gigante Echbalán y Hagen. José Manuel, una gran batalla. Iniciando las acciones ya en la rebelión. Así es la forma como estamos comenzando con esta transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros desde la arena López Mateos en Planepantla que hoy abre las puertas para todos los aficionados. La rebelión de los perros del mal. Y todo ha quedado listo para el inicio de esta contienda. El Teddy es el referee para esta batalla. Así que todo ha quedado listo. Hoy la unión de Hagen y de Echbalán ante dos gladiadores que están en el mismo peso dentro de los pesos Welters. Y listo el Centurión, el primero aquí ingresado para medirse con Hagen buscando la toma de referee. Ahí tendrá que buscar escaparse. En este principio hemos visto una nueva generación de luchadores. Una contienda que lleva mucho la atención. Lo quita con el giro y ahora lo tiene con el medio cangrejo. Presión fuerte que existe sobre el espalda y también sobre la pierna de Hagen. Invirtiendo en crucete y buscando quitárselo con el castigo sobre el cuello. Otra vez colocándose. Fuerte con el castigo por segunda ocasión y Hagen logra retirar al Centurión. Tiene con este candado un ambientazo el que se vive hoy en esta arena. López Mateos, buena engancha que buscaba sobre Hagen. El final logra llevárselo a las malas sobre el encordado. Es apenas el primer relevo en este combate. Y parece que ligera ventaja está tomando el Centurión. Está dominando la batalla hasta que se mete Ekbalam. Lanza una patada fuerte a la cabeza. Sin relevo se metió. Y ahí ya el Teddy está amenazando con descalificar a los rudos. Y vuelve a hacer eso. Como hacemos, viene al referee de este combate encargado de impartir justicia. El Teddy. Ya Ekbalam se ha quedado al centro del covilátero tomando el relevo. Y es Golden Magic. El nuevo campeón welter del grupo internacional Revolución. El que está listo para hacerle frente a Ekbalam. Muchísima diferencia en estatura y por supuesto en tonelaje. Y que tiene cuentas pendientes con los integrantes de esta rebelión. Dos golpes que le da Ekbalam y no pasa nada. Y atiza uno sobre el pecho de Golden Magic. Ha quedado en esta forma cortesía de Ekbalam. Listo para levantarse nuevamente. Se lo quita. Mayor movilidad por parte el gladiador ligero. Pero buscando el duelo de fortaleza resulta rebotado por Ekbalam. Ekbalam el intento nuevamente de llegar con todo hacia adelante. Segunda ocasión. Y lo que tiene que hacer solamente Ekbalam es recibir el tonelaje. Aunque ahora lo lleva sobre las hogas. Buen enganche de costado. Engañando al grandulón, al gigante de los perros del mal. Y ha quedado sobre en el nonado Ekbalam. Levanta bien Golden Magic. Listo para llevarlo con el impulso. Pero ahora lo invierte como... Si no le costara ningún trabajo. Y se va sobre la esquina. Pero muy escurridizo. Ha resultado Golden Magic. Y la velocidad está del lado del enmascarado azul y dorado. Ahí es donde se le puede esconder a Ekbalam. Puede intentar anticiparse a los ataques del gigante. Y este es un buen movimiento. Desde el tercer esquinero se lanza con patada voladora. Y ya se está saliendo Ekbalam del cuadrilátero. Amenazando con volar. Ekbalam ha quedado entregado. Listo. Desde la tercera Golden Magic. No lo piensa dos veces. Y se lanza con todo sobre Ekbalam. En la esquina. Mucha velocidad la mostrada por Golden Magic. Decidiendo pegar primero en esta batalla el relevo para el ingreso del Centurión. Y por el otro lado también está ya listo Hagen para medirse nuevamente ante este gladiador. Y las patadas desde el tercer esquinero afectaron mucho a Ekbalam. Y tuvo la oportunidad de reaccionar. Y después fue víctima del lance de Golden Magic. Llega otra vez este relevo entre Hagen y el Centurión. Este último se ha mostrado muy superior a Hagen. Lo logra sorprender con esa patada a la cabeza. Logra derribarlo. Y ahora se preparaba para volar. Pero tomó demasiado tiempo. Y eso le abrió el camino a Ekbalam para entrar a interrumpir. Aquí el técnico chocó con una muralla al centro del ring. Recuperándose del lance. Y después recibiendo este golpe el Centurión. Un derechazo fuerte. Y ya lo detiene de la máscara. Y el Centurión va hacia el otro lado. Ekbalam listo para llegar. Pero qué patadas. A la cabeza las que le ha dado el Centurión. Ekbalam se logra poner en pie hasta la propia esquina de los rudos. Y buen enganche el que le están aplicando para enviarlo nuevamente hacia abajo del encordado. El Centurión dispuesto a volar queriendo sorprender. Pero solamente se quedó en un aviso para Ekbalam. Tiene que retirarse poco a poco hasta su propia esquina. Dominado por sus dos rivales. Es sorprendente que lo hayan sacado en dos ocasiones del cuadrilátero al gigante Ekbalam. Ahora han intercambiado relevos. Hagen se enfrenta a Golden Magic. Mayor estatura del rudo. Logra derribar a Golden Magic. Pero rápidamente se escapa de lo que era un lazo al cuello. Y ahora lanza su ataque desde las cuerdas. Y logra derribar a Hagen. El codazo que lleva sobre la boca del estómago. Y listo para llevarlo nuevamente sobre las hogas. Bien colocadas. Estas patadas superiores. Se han visto los técnicos en esta batalla. Ahora el ingreso es de Ekbalam. Y Golden Magic por el otro lado. Listo para enfrentarlo. Pero se va de largo con esas patadas. Ahora sí se vio muy lento el ataque por parte del nuevo campeón intercontinental de los pesos welters. Sale por encima de la tercera. Quedando en la ceja del encordado. Hagen al acecho. Buscando cerrarle el espacio a Golden Magic. Regresa el golpe. No hay coordinación por parte del bando de los rudos. Golden Magic desde la tercera se lanza con esta plancha en mayor medida. Cayendo sobre Ekbalam y logrando vencerlo. El centurión es el que está listo para ingresar. Y todos los ataques van se abre. Ekbalam y las fallas que ha tenido Hagen le han resultado muy costosas en esta batalla. Y ya lo sacan con esa patada. Y es el centurión el que se está preparando para lanzarse. Pero otra vez Ekbalam se interpone en el camino del técnico. Y logra derribarlo de una manera muy fácil. El equipo puede dominar. Ekbalam lo tiene atrapado. Está lastimando ya la mano. Bueno, trata de meterse al rescate Golden Magic. Pero se está metiendo en más problemas con Ekbalam. Que ahora sí está dominando al centurión. A la esquina. Y Balam listo para lanzarse con todo. Su tonelaje sobre el esquinero. Dejando a Ekbalam.